El Colegio Real Chapultepec inmerso en una constante crecimiento académico de infraestructura y de permanente innovación ha dado respuesta a las necesidades de la sociedad en cada uno de los niveles educativos con los que cuenta Prescolar, Primaria, Secundaria, Selequiz y Bachillerato El Colegio Real Chapultepec es más que un nombre, es una inspiración, una comunidad, un lugar para ser y trascender y día a día asume el compromiso de seguir desarrollando y profundizando sus tareas para continuar ofreciendo una educación de calidad una educación de calidad porque cuenta con docentes comprometidos, con un alto liderazgo pedagógico En nuestro colegio estamos evolucionando constantemente en cada uno de nuestros niveles educativos desde preescolar hasta bachillerato, se aplican modelos pedagógicos con un enfoque por competencias que facilitan el logro de los aprendizajes esperados, favorecen el empleo de la tecnología y de una segunda lengua logrando así un alto nivel de desempeño en los alumnos, el cual les permite desenvolverse eficiente y eficazmente en la nueva era del conocimiento y la conectividad Su estancia en esta institución estará llena de logros, una educación real para un mundo actual Colegio Real Chapultepec La misión del bachillerato Real Chapultepec es la creatividad El valor que practicamos en el colegio Real Chapultepec es corresponsabilidad y responsabilidad La misión del bachillerato Real Chapultepec es la innovación El valor que practicamos en nuestro colegio es al respeto La misión del bachillerato Real Chapultepec ¡Gracias en nuestro colegio! Gracias por ver el video.